Muchas gracias, señor Presidente. Nos ha llegado una carta de la localidad de San Jorge, más bien de Aguas Buenas, que paso a leer. Solicitamos a usted hacer llegar la siguiente carta para que se eleve al Ejecutivo Departamental. Nuestro humilde pueblo de Aguas Buenas realiza el siguiente pedido de mejoras en el asfalto de nuestra calle principal. Y como tema de urgencia, pedimos lomos de burros muy necesarios, ya que pasan los vehículos a muy alta velocidad por el motivo que en dicha calle hay una escuela. Desde ya, muchas gracias por todo. Lo acompañan un poquito más de 50 firmas de los vecinos de ahí, que son muy significativas por la escasa población que tiene esa localidad. Y quiero resaltar también que a veces en esas pequeñas localidades, como dice, ¿quién mandar? Justamente. Es cuando esas pequeñas localidades con poco tránsito, con poco movimiento, es que a veces los mismos ciudadanos se confían en esa forma de transitar en ese pueblo. Y a veces proclive que haya algún accidente, sobre todo cuando pasan a alta velocidad. Si bien Aguas Buenas tiene un par de calles nada más, y hay una principal y la más transitada, en la cual la gente está pidiendo justamente que se coloquen lomadas. Así que pedimos al Ejecutivo Departamental que le vamos a hacer, primero que nada, hacerle llegar esta carta. Y segundo, que le ponga la mayor urgencia posible por la seguridad de los ciudadanos que habitan en esa población. Muchas gracias, señor Presidente.